muy buen día mis queridos amigos como ya os he prometido hoy os voy a enseñar cómo se puede intentar volver el olfato después de cualquier tipo de grito os digo intentar porque probablemente no va a funcionar en cualquier caso porque vuestro caso puede ser que no es de lo que estoy hablando yo hoy pero si vuestro caso es exactamente comprensión de los huesos de cráneo unos ciertos huesos de cráneo puede ser que os van a ayudar a mejorar vuestro olfato y no solamente mejorar vuestro alfato sino también mejorar vuestra respiración y lo voy a hacer con la ayuda de mi amigo charlie aquí lo tenemos en esta cabeza os voy a enseñar por dónde salen nervios olfativos y cómo se puede descomprimidos os voy a explicar para que podáis entender por qué tenemos que hacer lo que yo os voy a enseñar para que entendáis es este huesito que yo he marcado con rojo por dónde normalmente se comprimen los nervios si nosotros vamos a descomprimir este huesito de la nariz entonces probablemente que os va a mejorar muchísimo el olfato y también respiración los nervios olfativos pasan por aquí dentro de la nariz hay varios tres diferentes nervios que pasan más o menos por aquí si todos huesos de cráneo están bien colocados y no están bloqueados entonces el olfato puede funcionar correctamente como podéis ver este huesito está fijado con otros otros huesos de nuestro cráneo por esto cuando vamos a descomprimir este hueso tenemos que descomprimirlo de varios huesos como veis la primera frontera nosotros tenemos con este hueso la otra frontera es con este hueso y otra frontera el que tiene es con este hueso cuando yo hago mis vídeos aprende no nombro nombres de huesos nombres de músculos porque para vosotros no se importa como se nombran y yo hablo en lengua coloquial para que todos vosotros podáis entenderme y podáis ayudaros no solamente os doy ejercicios sino os explico por qué hay que hacer un ejercicio u otro para que podáis entender la procedencia de vuestro dolor la causa de vuestro problema entonces cuando ya entendéis todo con el cráneo os voy a enseñar cómo hacer de descomprensión de este hueso otra vez os enseño el cráneo para que veáis correctamente dónde vamos a poner los dedos yo primera vez mi primera mano voy a poner aquí y segunda mano yo voy a poner aquí luego segunda vez la misma mano yo voy a dejar el mismo sitio pero la segunda mano voy a poner aquí para estirar para tirar este hueso hacia arriba y en la tercera parte yo voy otra vez la misma mano voy a dejar en el mismo visito y segunda mano voy a poner aquí ahora os enseño todo conmigo primera mano vamos a poner exactamente en este hueso que puede ser comprimido y el que vamos a liberar en este caso vamos a empezar por este hueso del frente entonces segunda mano yo pongo aquí y ahora yo voy a hacer unos movimientos muy ligeros movimientos ligeros hacerán así la presión tiene que ser medio kilo no más no hace falta tirar muchísimo los ojos de cráneo son muy sensibles por esto os ruego no tirarlo mucho el movimiento muy suave y muy ligero tiro un poquito hacia arriba y tiro un poquito hacia arriba y así en esta posición me quedo como 10 15 30 segundos que les daba uno Х property twice a cinco probablemente unos de vosotros vais a sentir pulsación debajo de vuestros dedos cuando empezarys a sentir pulsación eso significa que ya al acá habías alcanzado el resultado y ya puedes terminar 5 es que chegq estoy estoy en esta zona debajo de este dedo por esto el estiramiento este ya yo he terminado ahora vamos a hacer lo mismo pero con este hueso y los dedos de otra mano vamos a poner en parte inferior del ojo otra vez yo cojo este huesito y aprieto un poquito en direcciones opuestas esto mismo podéis hacer como ya os he dicho hasta sentir la pulsación debajo de vuestros dedos si no sentís pulsación no pasa nada 30 segundos es bastante y tercera fase de nuestra manipulación de nuestro estiramiento sería poniendo los dedos en este hueso de abajo primera mano va aquí y segunda mano ponemos aquí y hacemos lo mismo estiramos en esta dirección lo hacemos 30 segundos después de este estiramiento muchos de vosotros vais a sentir que hasta se os respira muchísimo mejor como que se abren las fosas nasales por ahí es muy buen estiramiento muy buen ejercicio para los que han perdido olfato tenéis que hacerlo tres veces al día y luego tenéis que entrenar vuestro olfato de nuevo como entrenar el olfato es coger cosas que tienen un olor fuerte y intentar olerlo con esto estamos entrenando nuestro cerebro para que empiece otra vez a captar olfato y también para entrenar nuestro cerebro que por ejemplo esta cosa tiene que oler así porque vosotros todavía en vuestra cabeza acordáis olor que tiene que tener por ejemplo fresa que tiene que tener el pepino que tiene que tener la naranja por ejemplo también vosotros lo abordáis cuando vais a forzar vuestro cerebro y decir que esta es naranja y tiene que oler así yo lo acuerdo porque olía así entonces vuestro cerebro va a descomprimirse y otra vez empezar a captar los olores porque cuando perdéis el olfato para el cerebro es como que habías limpiado el disco duro es como que habías limpiado toda la información sobre olores por esto vosotros tenéis que entrenar vuestro cerebro de esta manera como ya os he explicado espero vuestros comentarios debajo de este vídeo os quiero mucho y os veo en vídeos siguientes hasta el próximo vídeo no